Los pequeños y medianos empresarios cuentan con una nueva línea de crédito para respaldar sus proyectos. La Secretaría de Desarrollo Económico, Iván Koldex, los apoyan a través del programa Bogotá Responde. Apoyar a las pequeñas y medianas empresas en estos tiempos del coronavirus es el objetivo de la Secretaría de Desarrollo Económico. La línea de crédito por más de 200 mil millones de pesos está dirigida a microempresas que tengan créditos de hasta 200 millones de pesos. Y para empresas medianas tendrán créditos de hasta mil millones de pesos por unidad de negocio. La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, junto con Iván Koldex, lanzamos una línea que se llama Bogotá Responde. Para las empresas de Bogotá, pymes y medianas empresas que necesitan en este momento un poco de ayuda ante la pandemia y los efectos económicos de cuidarnos en casa. Estas ayudas buscan aliviar las necesidades de los empresarios de la ciudad con condiciones favorables en el sistema financiero. Esta línea tiene un subcupo de 150 mil millones para microempresarios y otro de 70 mil millones de pesos para pequeñas y medianas empresas. Tiene una rebaja del 2% en la tasa final del crédito otorgado al microempresario y es la cuarta línea regional que lanzamos en esta iniciativa. A Copia Bogotá afirma que se deben salvar las empresas. Los créditos anunciados por el gobierno son bien intencionados y le pueden servir a unas pocas empresas, pero a la PYME no. Lo que la PYME necesita son subsidios a la nómina porque nosotros generamos el 90% del empleo formal. Los empresarios pueden solicitar los créditos ante establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras y otras entidades con cupo en Bancóldex.